Hace un momento estábamos hablando de ustedes con una candidata que está por parir y eso es una cosa muy feliz, que maravilla y que llegue bien esa niña y todos estaremos muy felices al respecto. Mañana es Día de las Madres y seguramente muchas mamás estarán festejando con sus hijos y lo deseamos así, que celebren muy felizmente. En estos días de campañas todo mundo quiere hablar de la verdad, todo mundo está muy interesado en hablar de la verdad, pero cuando nos vamos a acercar a estas verdades que les tenemos aquí esta mañana y que durante muchos años en esta administración hemos estado hablando de la desaparición de las personas. Ayer mismo estaba yo hablando con una persona que acaba de sufrir un asunto así en Tamaulipas y es un enloquecer, es una rabia, es una impotencia, no sabes quién es quién, no sabes quiénes son los buenos ni quiénes son los malos, no sabes quién te está ayudando y quién te está traicionando, no sabes si la autoridad es parte o el crimen es parte de... es de ese tamaño el asunto, es para enloquecer. Aquí tenemos esta mañana a dos madres cuyos hijos han desaparecido. Está con nosotros Lucía Vaca de Moreno. Lucía, buenos días. Su hijo en compañía de otros jóvenes desapareció en Monterrey el año pasado. Lucía. Buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Así es. Mi hijo desapareció hace un año, tres meses. Entonces, iba viajando de la Ciudad de México a Laredo, Texas, de paseo y desapareció pasando la caseta de la autopista de Monterrey a Laredo, Texas. Ya no tenemos ningún conocimiento, él viajaba en su auto y desde entonces nuestra vida cambió. ¿Nunca supiste de él? Nunca, nadie se ha comunicado, nadie. No han encontrado el auto, no sabemos, como si la tierra se lo hubiera traído. O sea, ni siquiera ese sesgo de esperanza de que a lo mejor nos hablan porque quieren dinero. Así es. Ni eso. Ni eso, ni eso. Es una tristeza, incertidumbre que no queremos que nadie lo vuelva a vivir. ¿La autoridad qué te dice? Absolutamente nada. Estamos yendo al procurador de Nuevo León y hemos estado en varias mesas de trabajo. No ha habido avances. De todos los casos que están viendo, ninguno ha aparecido. Ninguno. Hay detenidos, muchos detenidos. Pero nada nos ha ayudado a encontrar a nuestros hijos. Y desde luego con los antecedentes que hay porque, bueno, esto pasó que hace un año. Un año, tres meses. Hace un año, tres meses. Y tú ya sabías perfectamente cómo está esta crisis de las desapariciones por todo el país. La gente desapareciendo. Nadie sabe nada de ellos. O son secuestrados. Nosotros hemos sabido de casos que hasta la justicia de alguna manera ha cooperado en varios de estos casos para entregarlos a la delincuencia y a lo mejor llevarse una tajada. O sea, con toda esta, con toda esta circunstancia y con todo este conocimiento de todos esos casos y ahora más en Monterrey que ya se sabe, ya se padece, igual que cualquier sur, igual que cualquier occidente. ¿Has perdido la esperanza o estás peleando hasta qué punto vas a pelear? No puedo quedarme en casa. Tengo que luchar. Tengo que buscarlo. No puedo, aunque me muera, buscándolo. El dolor lo estoy convirtiendo en lucha. Estoy buscando en búsqueda. No me han respondido las autoridades. También aquí en la PGR está el caso. Está detenido. No pueden ir a hacer investigaciones a unos lugares donde ya dijeron que pueden encontrar cuerpos porque la zona está controlada por el crimen organizado y que es muy peligroso. Entonces le pido por favor a la procuradora que si ve mi caso, por favor, que me ayude porque estamos esperando respuestas. Fíjate nada más, la autoridad no puede entrar en cierta zona porque significa mucho peligro. Imagínense nosotros. No, pues si eso te dice la autoridad, pues entonces estás dejada de la mano de Dios porque ahora sí es solamente que algo más allá de la autoridad suceda para que tú puedas tener una noticia, la que sea, de lo que pasó contigo. De lo que pasó, quiero respuestas. Quiero saber. No quiero vivir en esta incertidumbre y en este dolor. Eso es, esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando ahorita todo el mundo nos habla de la verdad, es que a estas señoras les amputaron a sus hijos. Eso es peor que perder los brazos y las piernas. Les amputaron a sus hijos. Aquí está Guadalupe Fernández de Robledo. Su hijo, ingeniero civil, trabajaba como comisionado en Monclova. En enero de 2009 fue detenido por un policía de caminos. Este lo entregó al crimen organizado y hasta el momento hay un detenido por posesión de armas. Pero desde 2009, Guadalupe, no sabes de tu hijo. No, no sé. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Muchas gracias por el espacio. Gracias a su auditorio. Desde que él desapareció, estuvimos dos años en la lucha. En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Ahí nos dimos cuenta los cuatro meses que no nos iban a ayudar. No salimos a tiempo porque están coludidos. Las noticias han sido bastante claras. El hermano del procurador, del ex procurador, Jesús Torres Charles, recibía una dádiva del crimen organizado. Pues con la quiesencia de la autoridad, está en ese estado. Y sigue estando en ese estado. Nosotros tenemos, hay cinco personas detenidas. Aquí el problema es que mi hijo estaba trabajando para ICA, en el proyecto Fénix, para Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila. Él desapareció hace tres años, tres meses. Yo voy a pasar, es el cuarto año de las madres, el que voy a pasar sin mi hijo. Si perder un hijo para los padres es lo peor, esto rebasa, esto rebasa porque la incertidumbre de no saber en dónde está él, nos ha ido matando poco a poco. Tenemos el partido El Corazón, la familia Rota, y nosotros, todo lo que se ha hecho, se ha hecho en las autoridades en el ámbito federal. Hay cinco detenidos, dos excompañeros de trabajo de mi hijo. La persona a que usted se refiere es un empresario que le prestaba la seguridad privada a ICA Flor. Es ICA Flor en Monclova, Coahuila. Las personas que supieron de este lamentable evento no nos han ayudado para nada. a las personas de su trabajo, y pues pedimos la ayuda de la ciudadanía. Queremos que las personas tengan todavía la capacidad de asombro, la capacidad de indignación, porque piensan que nuestros hijos andaban en malos pasos. Yo busco a mi hijo porque mi hijo estaba trabajando, mi hijo estaba ganando la vida, mi hijo estaba en un proyecto muy importante en la ciudad de Monclova. La compañía lo contrató en el DF, se lo llevó a Monclova, y al día siguiente de que pasó, se deslindó. Entonces, nosotros tenemos, estamos doblemente victimizados, porque la compañía nos dio la espalda, la compañía a la que pertenecía mi hijo, que tenía más de un año trabajando con ellos, y que él estaba orgullosísimo de pertenecer a ICA, orgulloso de ese proyecto donde él estaba comisionado, y la compañía nos dio la espalda. Se deslinda. Se deslinda. Porque además te pueden decir, ¿quién sabe en qué pasos han dado? Pero, realmente, todo ha comprobado que mi hijo era una persona, o es una persona de bien. Ahí, como le digo antes, ahorita ha salido a la luz la cloaca, que es el estado de Coahuila, que tenía la quiesencia de las autoridades para que el crimen organizado deambule libremente, lo que nosotros pedimos es que nos ayuden a encontrar a mi hijo, que haya políticas públicas a nivel del presidente de la república, para buscar a mi hijo, para buscar a todos los desaparecidos. No queremos que le siga pasando a nadie más, un muerto más, no queremos un desaparecido más, no queremos. La vida se trastoca terriblemente. No hay una figura que exista para describir la muerte de un hijo. No hay esa figura. O sea, hay gente que pierde a su pareja, hay gente que pierde a sus padres, un viudo, pero no existe la figura, porque es inimaginable. Y los demás, no podemos ser indiferentes a estos dolores. O sea, finalmente lo que está uniendo a la república, todo es el dolor. Antes decías, bueno, es que queda aquel lugar que está salvo. No hay nada salvo. No hay nada salvo porque además sabemos perfectamente que todo lo que debería ser suelo de la autoridad, ya no es suelo de la autoridad. Porque ya no sabemos dónde acaba la autoridad y dónde empieza la mafia. Ya no sabemos. Nunca se pensó en eso antes de luchar contra el crimen organizado, si el crimen organizado estaba inmiscuido, estaba metido en todos los niveles de autoridad. Nadie quiso ver eso, nadie lo quiso ver. Estos son los resultados. Ahora, todas estas mamás que van a vivir distintos 10 de mayo, mañana van a marchar. Mañana vamos a marchar, así es. Van a marchar. ¿Dónde van a marchar? ¿Cuántas de ustedes? Vamos a marchar. Muchas vienen de todos los estados, Chihuahua, Coahuila. Pues aquí tienes que decir de todos los estados, porque ya es en todos los estados. Sí, pertenecemos a FUNDEM, que el origen fue FUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Ahorita se empezaron a acercar las madres a nosotros de otros estados, y ahora es FUNDEM. Entonces estamos invitándolos cordialmente a que nos acompañen a la marcha de la dignidad nacional, Madres en Busca de Sus Hijos y de Justicia. Esta marcha, el día de hoy, recibimos a nuestros compañeros de provincia en el Monumento a la Revolución. En el Monumento a la Revolución. A las seis y media. Están recibiendo. El día de hoy. A todos los que lleguen a las seis y media, a todos aquellos. A el día de hoy. Y el día de mañana la marcha comienza a las diez de la mañana del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia. Se va a replicar la marcha en otros países, en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Cuántas madres integran esta asociación del FUNDEM de Hijos Desaparecidos? Bueno, ya nosotros, tan solo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, hay 230 casos documentados. Ninguno ha aparecido. Ninguno ha aparecido. Y como se nos han ido integrando madres de otros estados, pues ya es arriba de 200, no sé, a lo mejor de 300 familias. Porque tenemos de Chihuahua, de Baja California. De hecho, vienen de Baja California, de Chihuahua, de Guanajuato, de Querétaro, del Estado de México, de Coahuila, de Durango. Vienen de todas partes. Y eso hablando ya de una cuestión, vamos a la tendencia de la organización. Porque hay gente que no puede pensar ahorita ni siquiera en organizarse. Está viendo a ver cómo se rehacen, a ver cómo se ponen de pie para estar en esa búsqueda y estar soportando lo que ellas han estado soportando, así como 300 y 400 o 500 madres que se reúnan para marchar mañana. Es decir, ¿con qué espíritu puedes estar a ver quién te hace el favor de encontrar a tu hijo? A ver quién no te quiere cobrar o no te quiere sacar un dinero para darte un dato falso. Y además en un país brutalmente lacerado, desangrándose, porque esa es la circunstancia real, donde solamente este sí es amor. El amor de madres que buscan hasta el último momento y en una desesperación total, porque hablaba y lo decía, vive, él vive, lo estamos buscando, dejó su trabajo hasta el momento, pero esa sensación de que todavía se puede luchar y se puede hacer, deberían de tomarla como ejemplo quienes están supuestamente proponiendo resolver temas que no van a poder resolver sin el apoyo y sin la orientación de grupos como este. Desde luego, porque aquí estamos hablando de desaparecidos y no hay un solo conteo oficial que te puedan decir el número de los desaparecidos. ¿Y de dónde desaparecieron? ¿Y quién los desapareció? ¿Y a cuántos les dijeron que era secuestro? ¿Cuántos ni secuestro? Y nosotros estuvimos aquí juntos cuando empezaron a aparecer las fosas. Y decían, no es cierto, no es cierto, no es posible. Todo el país está lleno de fosas. Todo el país está lleno de fosas. ¿Quién te puede explicar cada fosa? ¿De dónde iban? ¿Hacia dónde venían? ¿Hacia dónde iban? ¿En qué trabajaban? ¿Para qué los querían? ¿Para qué los acaban aniquilando finalmente? O sea, todo ese tipo de cuestiones que la autoridad no puede decirte una respuesta mirándote a los ojos. Y entonces se organizan. Se organizan. Y nosotros tenemos que ser solidarios con esa organización. Porque ya en este país verdaderamente es ridículo decir, es que no sabes lo que se siente. Es que deberíamos estarlo sintiendo. Pero desgraciadamente, sí, como ustedes decían, sí hay madres que se han quedado en su casa. Pero es lógico. A derrumbarse y a morirse. Es lógico. Nosotros las invitamos a que, si ellas no salen de su casa, es más cómodo quedarnos en nuestra casa. Pero si ellas no salen de su casa a buscar a sus hijos, nadie los va a buscar. Nada más nosotros como padres los vamos a buscar. Pero sí es normal. En la condición en que estamos, todo puede suceder. Tenemos, en nuestro caso, que son tres años, tres meses buscando a nuestro hijo, tenemos la salud muy deteriorada. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de la salud. Tenemos que tomar terapias. Todo eso es, hay personas maravillosamente buenas. Nosotros tenemos una tanatóloga que nos da la atención gratuita. Todo mi corazón para Lore Borovia. Que sin ningún costo nosotros estamos yendo con ella. Y nos ha dicho, no los voy a dejar hasta que Toño aparezca. Entonces, sí les recomendamos que tengan atención médica. Hay que buscarla por nuestra parte, porque no hay una instancia que nos dé la terapia. Pero, pero, eso que tú dices, Lupita, tú lo estás diciendo casi después de cuatro años. Lucía lo está diciendo después de un año. O sea, hay gente que ya no puede, es morirse. O sea, se quedan a morir. Y ustedes finalmente están, están activas, pero llegando hasta las últimas consecuencias. O sea, no se puede estar con esta actividad que ustedes tienen, con ese dolor encima, con ese peso tremendo. ¿Por qué? Porque después de lo que les ha pasado a ustedes, ya no les puede pasar nada. Exactamente. Ya, hasta el miedo perdimos. Desde luego. Ya, estamos muertos en vida. O sea, ya no le tienes miedo a nada. El amor de nuestros hijos nos salen de salir adelante. Claro. O sea, es una motivación. En el proceso nos ayuda. Sí. Nos ayuda. Tenemos que tomar muchas herramientas. Estamos también nosotros en un grupo que nos aceptó. Si somos la excepción, el padre es en duelo. La excepción nuestra es que mi hijo no está muerto. Este, está desaparecido, pero también hemos recibido mucha ayuda de ellos. Tenemos que tomar las herramientas que buenamente se nos ofrecen gratuitamente. La vida opera. Así es. Tenemos que estar funcionando. La vida opera. Estamos escuchando cosas en la historia de ustedes que nadie quisiera estar pasando. Que nadie quisiera estar pasando. Se los puedo decir. Primero dan la vida. Antes de que les pasara eso. Eso estoy seguro. Pero a ustedes está pasando. Y nosotros tenemos que ser solidarios con la situación que ustedes están pasando. Porque nos podría pasar a cualquiera y nos puede haber pasado a cualquiera. Y nos puede pasar mañana a cualquiera. No estamos exentos. Nadie está exento porque en este país nadie ha dado la garantía de la seguridad. Nadie la puede dar. Y ahorita están unos berracos ahí peleándose por el poder. Pero no para resolver cosas. Sino para el poder. Y esta es la verdad. Esta es la verdad que debieran estar hablando. Los candidatos. Esta es la verdad que debieran estar discutiendo. Para que ya no haya un muerto más. Para que no haya un desaparecido más. Esa sería la vocación. Esa sería la vocación de alguien que está tratando de trabajar por toda una comunidad. Esa sería la tarea. No la es. Pero están ellas y estamos nosotros. Y lo que la autoridad no puede hacer, la sociedad no puede hacer en fortaleza. Y la sociedad es por lo menos no ser omisos a esto. A partir de las seis y media de la tarde, en el Monumento a la Revolución, estas mujeres y estos hombres, porque también hay padres, desde luego, estarán recibiendo a toda la gente que va llegando del interior de la República para darse cita ahí, en el Monumento a la Revolución. De donde partirán mañana, a las diez de la mañana, hasta el Ángel de la Independencia. Y hay que acompañarlas. Y hay que estar con ellas. No porque seate buena persona. Sea nada más un chingado ser humano. No es de buenos o de malos. Esos son melodramas. Y arriba, no es de buenos o malos. Es la autoridad que se vende y la autoridad que no se vende. Lo demás es mafia. No es melodrama. No, ellas nos necesitan y hay que estar con ellas. Así como aquella campaña de hay que ponerse en los zapatos del otro. Parece cursi, ¿verdad? Hasta que no ven de cerca esto. O hasta que no sucede. O hasta que no se sucede. Entonces deja de ser cursi. Les agradecemos mucho. Lucía. Muy agradecida por darnos el espacio y por decir que no estamos coludidos con el crimen organizado. Somos muchos que inocentemente el crimen nos ha detenido y estamos sufriendo este dolor terrible. Y multiplicado a 10 mil familias con desaparecidos. Hay gente todavía capaz de manchar personas con tal de evadir responsabilidades. Este espacio está abierto para ustedes cuando quieran. Gracias, Bruce. Lupita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por su apoyo. Mañana acompañaremos esta marcha. Nosotros nos despedimos de la tele. Seguimos en radio. Si tienen tele, ahí se ven. Orale.